Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí tenemos la guía extensa de ASE, ¿vale? Es una DC que me estáis pidiendo bastante, es una DC de dificultad aún, es fácil y yo de usar, pero bueno, aquí lo tenéis, espero que os rente bastante, hay mucha gente que cuando empieza a jugar a LOL empieza con este campeón, por eso mismo esta guía yo creo que es bastante importante, y por eso yo creo que mucha gente me la estaba pidiendo también. Y bueno, total, ya sabéis, en esta guía explico qué objetos hay que comprarse en el meta actual, qué runas hay que pillarse, cómo funciona el campeón, sus habilidades, cómo se maximizan las habilidades, con qué summoners se pillan con el campeón, además de sus counters y los support con los que va bien y va mal y demás. Así que nada chicos, espero que disfrutéis mucho de la guía, espero que aprendáis y se agradezca el corazón, los like, los comentarios y pues nada más chicos, vamos a darle. Aquí estamos con las habilidades de ASE, vamos a empezar por la pasiva tiro congelador. Hechizos y los ataques ralentizan a los objetivos un 30% durante 2 segundos, los ataques contra enemigos afectados por tiro congelador infligen un 110% más 0% de daño incrementado por modificaciones de impacto crítico. Pero los golpes críticos de ASE no infligen daño adicional, sino que incrementan la ralentización de tiro congelador un 60%, cantidad que se reduce con el tiempo, vale, por eso mismo, luego lo explicaré, pero por eso mismo se le cogen esas runas y esa build, ahora se vale. Concentración absoluta, la Q, pasiva, los ataques básicos otargan concentración durante 4 segundos hasta un máximo de 4 acumulaciones, las acumulaciones se consumen de una en una y con 4 se pueden lanzar concentración máxima, lo que consume toda la concentración. Concentración máxima es la activa, vale, la pasiva ya de por sí tú das básicos a un enemigo, vale, y aquí está lo que viene a ser la concentración máxima, se ha acumulado concentración y puedas estar en una serie de potentes ataques, vale. La activa durante 4 segundos, ASE obtiene un 40% de velocidad de ataque y sus ataques básicos generan una ráfaga de flechas que infligen 146 de daño físico. Vamos, que cuanto más sale, más daño, porque sale naranja los numeritos esos. Durante este tiempo ASE no acumula concentración, o sea, sé que no siga acumulando la pasiva, y concentración máxima aplica tiro congelador, o sea, se aplica la pasiva. Digamos que golpeas 4 acumulaciones y de ahí metes la Q y lo que haces es como lanzar ráfagas, vale, pero como veis aquí concentración máxima se acaba, o sea, sé que no siga acumulando las cargas de la pasiva. W de descarga, inflinge un cono de flechas, cada una de las cuales inflinge 80 más 117 de daño físico. Los enemigos pueden bloquear múltiples flechas, pero solo reciben daño de la primera. Los impactos en campeones cuentan como crítico para tiro congelador, o sea, sé que tú tiras la W a un campeón y le inflinges tiro congelador. Además de hacerle bastante daño. ¿Qué pasa con la W? Como veis es una ráfaga inmensa. Si la tiramos desde aquí le quitamos a lo mejor 98, si la tiramos desde aquí le seguimos quitando 98, vale. Digamos que da igual, aquí por ejemplo, mira, el cono, ¿veis que veis? Más o menos sale y se termina haciendo como más grande, ¿no? Digamos que se terminan separando las flechas, ¿no? A ver si deja de golpear, coño. Entonces, lo que pasa es que aunque esté muy cerca del campeón y le tiren la W, el daño va a ser el mismo. ¿Veis que aquí no se crea ningún cono? Bueno, por ahí salen dos flechas sin querer o por ahí tal, pero por muchas flechas que se coma del W el campeón, por muy cerca, coño ya, joder, la sé. Por muy cerca que estés del campeón, al tirar la W, muchas flechitas de estas, le quitan lo mismo. Esto está hecho más que nada para dar a varios objetivos y por si te están siguiendo, te están siguiendo, tal, porque como veis tiene un alcance de la hostia, te irá al W y da sí o sí. Es muy fácil darlo, ¿vale? Y en línea, con AC te tienes que centrar en farmear, farmear, y además también en farmear. Ni más ni menos, ¿vale? La cosa con AC es farmear. En early no sé que sea un campeón de la hostia, por eso mismo al W le va bastante bien, tú vas farmeando, tal, de repente haces así, pa, le das un campeón a varios enemigos y sigue farmeando a tu bola, tú, 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 y ya está, ¿vale? Lo que pasa con AC es que en middle y lead game, más o menos, termina siendo potente de cojones, porque si te asas, si solo te enfocas en farmear, consigues mucho oro, si consigues mucho oro, compras muchos objetos. Y llega un punto en el que cuando ya tiene la build casi entera, los objetos, ya tiene muchos objetos, es acojonante el campeón. Haz un daño de la hostia. La E, disparo de halcón. Revala el terreno mientras bola hacia el lugar objetivo en cualquier punto del mapa. Otra revisión durante 5 segundos. AC puede almacenar hasta 2 cargas de disparo de halcón. Con disparo de halcón, AC obtiene asistencias al revelar campeones enemigos, pero solo si de no ser por estabilidad hubieran permanecido ocultos. O sea, sé que si les terminas golpeando, por así decirlo, yo le tiro aquí la E. ¿Habéis visto esa ráfaga que termina saliendo? Ahora yo puedo terminar viendo al campeón. Si están ocultos, vamos a hacer la prueba. Vale, he puesto un enemigo de prácticas aquí. Yo tiro la E aquí, sale un halcón, pum, ¿veis? Y ahora mismo le veo. Veis que salen como unos ojitos, ¿no? Pero gracias a esos ojitos, si el campeón muere, pues recibe una asistencia. Y lo bueno de la E es que la puedes tirar a cualquier parte del mapa. Imaginaos que a lo mejor estáis en top, por algún casual, aunque es ADC. Y creéis que se están haciendo dragón. Tú tiras la E y lo bueno es que te va dando visión de toda la zona por donde pasa el halcón. Hasta que llega a su punto y entonces, pum, explota, ¿vale? Y al explotar, consigue bastante más radio de visión, como veis aquí un círculo de la hostia. Ah, por cierto, se me olvidó deciros, la E no gasta maná, ¿vale? Que lo sepáis. AR, flecha de cristal encantada. Dispara una flecha cristalina de hielo que aturda al primer campeón enemigo que alcanza y les inflige 600 más el AP que tengáis de daño mágico. Cuanto más vuelve, cuanto más vuele, que diga, más durará el aturdimiento. Hasta un máximo de 3,5 segundos. Los enemigos de alrededor reciben la mitad del daño. Vale, os comento. Aquí teníamos un enemigo que puse antes. Le tiramos la Q, la ulti que diga. A este, mira, le vamos a tirar la ulti a este. ¿Ves? Tiene muy poco radio, así que su stun dura nada, poquísimo. Pero a este, como está un poco más lejos, se queda un rato más stuneado. Y si el campeón por algún casual estuviera aquí, vamos a poner aquí un enemigo de prácticas. Le tiramos la ulti, la buena ulti. Mirad, para empezar os da visión, ¿vale? Es como alguna especie de... Pero ¿qué pasa? Que si justo da el campeón enemigo, ¡pum! El stun que recibe dura una barbaridad, ¿vale? Digo que cuanto más recorre la ulti, más tiempo tarda stuneado. Vale, imaginaos que hay varios enemigos. Tú tiras la ulti, das a este enemigo, pero a estos dos también les infliges daño, ¿vale? Como veis aquí, a este 300 le hemos infligido. Pero a estos de aquí, 150. ¿Veis? A los de atrás, 150. Vamos, aún así, la ulti inflinge daño a todos los que están al sol reor. Lo único que solo es stun ya al que haya impactado. Luego a Asse es un campeón que se juega con Flash y Heal, ¿vale? Con Ergeal. Aunque hay mucha gente que utiliza la barrera. A ese momento se maximizan las habilidades de Asse. Se maximiza la WD y la QI. Por último, la E, evidentemente, al nivel 6. La ulti, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 se suele subir la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la E. Aunque hay mucha gente que al nivel 3, en vez de subirse la E, se sube otra vez la W, ¿vale? Pero ya os aconsejo al nivel 3 la E para al menos utilizar el bicho este y dar visión. Consejos que os he olvidado daros antes es, por ejemplo, podéis dar visión para ayudar al jungla enemigo. Si creéis que el jungla enemigo está en X zona, tiráis el bicho este para dar visión y ver si a lo mejor se está haciendo los sapos, si se está haciendo los lobos, si se está haciendo el blue o se está haciendo el red a lo mejor. O si se está haciendo un bicho de río, o el dragón, o el varón, o similar. Tiras la flechita esa y ayuda bastante el tema de la E, ¿vale? Así que yo me la subiré al nivel 3, que yo creo que es una habilidad que ayuda bastante al jungla aliado. Y, como os dije antes, de Summoners, Flash y el Geal, ¿vale? Aunque hay veces que se pilla barrera. Esta es la runa más utilizada con Ase en el meta actual, ¿vale? Se empieza con precisión, con paz letal. ¿Por qué? En los 1,5 segundos, después de dañar a un campeón, obtienes un 40-110% de velocidad de ataque según el nivel durante 3 segundos. Al atacar a un campeón, el efecto se prolonga a 6 segundos. Esta habilidad es, la acojonante de esta runa es perfecta para la Q de Ase. Ya sabéis que Ase va tirando básicos, tal, consigue 4 acumulaciones. Y entonces puede tirar la activa, y entre el compás letal y la activa, flipas. Pero flipas, tiene una velocidad de ataque acojonante. Y lo bueno es que, como pone aquí, pasa el porcentaje de velocidad. Y encima, al atacar a un campeón, el efecto se prolonga a 6 segundos. Quieras que no, oye. Y ves, es que no os lo he leído. Lo de sobrepasar el límite de velocidad de ataque temporalmente. Lo de esa la bajo, ¿vale? ¿Veis? Por eso mismo, esta es la mejor runa con Ase en el meta actual. Luego está Triunfo, que si asesinas o tienes un assist, consigues vida. Y consigues oro. Luego leña de la presteza, está hecho porque consigues más velocidad de ataque. Y consigues acumulaciones de leyendas, asesinatos o assistencias de campeones o monstruos épicos. O por la eliminación de monstruos gigantes y súbitos, ¿vale? Digamos que, cuantas más acumulaciones tengas, más velocidad de ataque termines teniendo. Luego, a golpe de gracia, infliges 8% más de los daños a campeones que están por el 40% de vida. Perfecto para un ADC. Porque el ADC siempre va a intentar matar, sí o sí. Aunque ya sabéis que con todo ADC, como por ejemplo Ase Asen, es un campeón que pueda saltar. O que tenga un deslizamiento como la E de Lucian, por ejemplo. Así que te pueden pillar y te revientan a hostias. Por lo que tienes que mantener un poco la distancia. Por eso mismo, lo bueno de Ase es que tiene la ulti. Por si alguien se te tira, le tiras la ulti y le estuneas y te pira. Luego tiene el W también. Para mantenerles un poco a raya y ralentizarles y etc. Y gracias a Compatletal y a su pasiva que ralentiza, puedes irle golpeando mientras te mueves. Si eres rápido haciéndolo. Y a lo mejor hasta ni te pillan. Y luego en estas secundarias, esta inspiración, calzado mágico. Que a los 12 minutos consigues una botas de gratis. Pero lo bueno es que las botas ligeramente mágicas te otorgan más 10 de velocidad de movimiento adicional. Y digamos que corres un poco más. Pero además, tampoco te creas que esta runa no está mal. Pero ahora os enseño otras. Y luego esta entrega de galletas. Obtienes una galleta de voluntad cada 3 minutos hasta los 12 minutos. Y al tomarte una galletita, recuperas un 15% de habilidad y el mana que te falta está bien. ¿Por qué? Porque bueno, y sin mana, los campeones que uno usa mana, recuperan un 20% de vida que le falta. En vez de mana, recuperan un 5% más de vida. Pero bueno, Ase usa mana. ¿Qué pasa? Que al tomarse la galletita, se regena más rápido tanto de vida como de mana. ¿Y por qué está hecho esto? Porque Ase solo tiene que pensar en farmear. Y lo bueno es que a la partida puede tocar las pelotas a tres manos gracias a su W. Que está en línea farmeando tal, a lo mejor pasa el campeón, deja de estar detrás de un minion. Tiras W, farmeas a los minions, le das a todos los minions a la vez. Y encima le das al campeón enemigo. Así que está bastante bien, ¿vale? La galleta con Ase. Y luego en estas chiquititas, velocidad de ataque, evidentemente. Forza de atable, evidentemente. Y luego aquí es donde cambia la cosa, ¿vale? Se le suele pillar armadura. ¿Qué pasa? Que si te toca un support como Brandt, a lo mejor que te va a estar tocando las pelotas ahí a dos manos, pues entonces te pilla resistencia mágica. Pero si no, siempre pillate armadura, puede ser. Y si no sabes que te va a tocar, pues te puedes pillar vida. Pero vamos, yo te aconsejo armadura. Vale, y esta es la otra página de runas. Es igual, lo único que aquí, en vez de velocidad de ataque, tiene leyenda linaje. Que esta es otra runa que os podéis pillar. Porque o tienes un 0,6 de robo de vida por cada acumulación de leyenda, ¿vale? No está mal, tal. Pero esta runa está hecha para el mid y el late game, ¿vale? Digamos, para casi el final de la partida. A mediados de la partida, casi al final. Es más, hasta lo pone aquí. Es que lo pone aquí. Es más débil al principio, pero más fuerte que otras lunas de leyenda cuando avanza la partida. ¿Qué pasa? Que este te habla de velocidad de ataque y eso renda un montón. Pero si vas a jugar muy defensivo, te aconsejo esta. Parece que no, pero es la hostia. Pero aún así, yo suelo jugar con leyenda presteza, sinceramente. Por el tema de entrecomparse, tal. La Q, leyenda presteza. Guau, flipas. Pero bueno, esta es otra de las runas que se pueden coger. Y donde cambia la cosa es en esta. Sepia en dominación. Golpe abajo. Dañar a campeones con acciones o movimientos rusios inflige 10-45 de daño verdadero adicional. Les quitas más si están ralentizados. Y ya se ralentiza de continuo, así que les quita más daño. Luego, colección de huevos oculares. Esto está hecho por, digamos, para aumentar el daño. Ni más ni menos. Vale, y estos son los objetos más utilizados en el meta actual con ese ADC, ¿vale? Se empieza con un spawn de Doran. De ahí una poción de vida y un totem centinela. Que al nivel 9 se suele pillar, se suele cambiar la visión lejana modificada. Por el hecho de que, imagínate que estás farmeando. A lo mejor te puede venir enemigos aquí a tocarte las pelotas. Entonces guardeas mientras estás farmeando. Lo bueno de esto es que es un guard que tiene muchísima distancia, ¿vale? Lo puedes poner a tomar por culo, ¿no? Lo pones por si acaso. Por si crees que te puede venir algún enemigo a gankearte. Digamos que es para estar un poco aseguradillos. De ahí se te coge la crema de Berserk. Que son las típicas botas con asia. Velocidad de ataque y velocidad de movimiento. Perfecto. De ahí está Huracán de Runan. Velocidad de ataque, impacto crítico y encima velocidad de movimiento. Perfecto. Y lo bueno es la pasiva, ¿vale? Digamos que tú atacas. Y lo bueno es que tus básicos no es que reboten. Sino, digamos que tú das un básico y rebotan otras dos como flechitas, ¿no? Para así decirlo. Como ponen aquí, a los ataques básicos se disparan rayos a un máximo de dos enemigos cercanos al objetivo. Y cada uno infringe tal, tal, tal de daño físico. Esto se ve perfecto para pulsar la línea. Te van a pulsar súper rápido la línea gracias a esto y tu Q. Y le viene muy bien porque por la pasiva y la habilidad de ase, ¿vale? El tema de la ralentización y demás. Luego te da más filo infinito. Lo bueno que tiene es que da daño por la habilidad de impacto crítico. Y lo mejor es la pasiva única. Los impactos críticos infligen 225% de daño en vez de 200. Por eso mismo está tan roto esto. Pasamos a bailarín espectral. 30 de velocidad de ataque. 25 de velocidad de impacto crítico. 5 de velocidad de movimiento. Se parece mucho al huracán de Ronan. Y lo bueno es vals espectral. Es estar en ataque básico. Es un campeón. No te agafa en forma fantasmal. Y obtiene un 7% de velocidad de movimiento durante dos segundos. Te mueves bastante más rápido mientras atacas. Es perfecto para ir atacando e irte moviendo, ¿vale? Y luego este salvavidas. ¿Qué pasa? Esto está muy bien contra los mejores campeones que tengan mucho burst. Como un Rengar. Que a lo mejor te salta y te reviente de 3 hostias de mate. Lo bueno es que tienes la pasiva salvavidas. Si recibes daño que hace que tu vida se arruzca por debajo del 30%. Cosa que le es muy fácil a un Rengar. Obtienes un escudo que absorbe 240-600 de daño máximo durante dos segundos. Cosa que, joder, está bastante rota. A lo mejor salta, cree que te va a matar. Gracias al escudo te salvas. Tiras tu ulti, le stuneas y te pones a tocar en las pelotas ahí. Ni más ni menos. Luego te vas el Ángel de la Guardia. Que es el típico objeto que se suele pillar. Daño de ataque, armadura. Y lo que pasa es que cuando mueres resucitas con un porcentaje de vida y de mana. Eso está bien porque eres ADC. Ase no se mueve. No tiene ningún desplazamiento como se explica antes. Entonces esto es perfecto. Que te salta un Rengar y te mata. Vale, pues resucitas. Y gracias a eso a lo mejor puedes seguir reventando. Dando de hostias. En una teamfight puede venir muy bien. Luego tenemos otro objeto que se llama Cimitarra Mercurial. 50 daño de ataque, resistencia de la mágica. Que bueno, no está mal. Y roba de vida. Que no está mal. Pero lo bueno de esta es la activa. Digamos, elimina la diluitación del control de adversario. Otorga 50 de velocidad de movimiento durante un segundo. Lo usas. A lo mejor un personaje te stunea. Te quedas stuneado. Justo luego utilizas el objeto. Se te quita el stun. Y consigues velocidad de movimiento. Y esto sirve por si te cierran, te ralentizan, te stunean. Y luego como objetos secundarios tenemos. Hoja del re arruinado. Que no está nada mal. Sobre todo si el equipo enemigo estanque. Porque al golpearlo los ataques básicos se infligen un 8% de la vida actual del objetivo. Como daño físico adicional. Así que cuanto más te quedas, más quitas. Luego está el cañón de fuego rápido. Que no está todo mal tampoco. Velocidad de ataque. Probable de impacto crítico. Velocidad de movimiento. Lo bueno de esto es que cada X segundos tienes una especie de área muy larga. Muy grande. Y el primer básico que lances, teniendo la pasiva esta, la de vigor, digamos que inflige bastante más daño al objetivo. Tú estás en una línea justo y llegas, das al campeón enemigo, le metes un huevo y sigues farmeando. Luego está la sanguinaria, robas vida, te da mucho daño. Y lo bueno es que consigues una especie de escudo. Cuanto más ataque, más ataque, si ya tienes toda la vida llena, digamos que es como que consigues un poco más de vida. Una especie como de escudo extra, por así decirlo. Una especie como de vida extra. Algún consejillo y truco es vender el ángel de la guarda cuando justamente imagínate que te han matado. Y ya no tienes la pasiva porque tiene 300 segundos de enfriamiento. Vendes el objeto, te compras otro objeto. Y en cuanto pasen esos 300 segundos, puedes vender el objeto que te has comprado y volverte a comprarle el ángel de la guarda. Eso ya es cuando tengas todos los objetos comprados y ya tengas la build entera en Let's Game. Cuando ya se vaya a terminar casi la partida y tal. A lo mejor te matan y como ya no tienes la pasiva única de esto. Y 45 de daño ataque y 40 de armadura es una puta mierda. Pues lo vendes, te compras otro objeto como la sanguinaria por ejemplo. Y vuelves a la carga. Y al pasar esos 300 segundos, vendes la sanguinaria y te compras otra vez el ángel de la guarda por ejemplo. Pero aún así, esta es la build más utilizada en el orden correcto. As es malo contra todos estos campeones. Sobre todo contra campeones que se deslicen o salten o puedan llegar a ti de manera bastante fácil. O que te ralenticen mucho y puedan terminar yéndote. Por ejemplo, tenemos el caso de Master OG que no le afecta la ralentización. O el caso de Olaf con Sulti que no le afecta la... O por ejemplo, es Real que salta con la y te pilla en 0 coma. O Sivir que tiene un escudo y tu W le puede incluso curar mana. Lo bueno de As es que es fuerte contra todos estos campeones. Y suele ser fuerte contra estos campeones porque son campeones a lo mejor que no se desplazan. O que les cuesta llegar a ti. Por ejemplo, Miss Fortune le puede costar llegar a ti a lo mejor. O Darius también porque Darius, a no ser que te coja con la E, le puedes estar trolleando a más no poder. Udir igual. Puede utilizar el oso y correr más, pero si le vas ralentizando no te alcanza. Etc, etc, ¿vale? Luego en bot, por ejemplo, Kalista y Vayne van bastante mal contra As. Y estas son campeones que van bien junto con As. Son support como Leona, Yana o Sona o Thresh que van bastante bien con ella. Porque son esos supports los que se encargan de stunear al enemigo, de mantenerles quietos, de tanquear las hostias, similar. Y a la par tú desde la distancia tiras W y poco más. Por ejemplo, por eso va bien con Sona. Sona te da velocidad de ataque, de movimiento que diga, cosa que le viene muy bien As. Te da escudos, que está bastante bien. Lo mismo pasa con Yana, que te puede dar un escudo y por ello en un momento darle un básico y quitarle un montón, similar. Y vas bien con otros campeones gracias a tu ulti, evidentemente. ¿Por qué? Porque una vez le lances la ulti a un enemigo, por ejemplo, si vas con Maestro Yi o con Trindamere, por ejemplo, le revientas sí o sí. Y si tú le stuneas con la ulti, a lo mejor ahí pone al final a Nibia. Si tú stuneas a un campeón y le dejas ahí quieto y no se puede mover y tal, a Nibia le es mucho más fácil stunearla. Al igual que Thresh, Blitz o Zira, stunearle con las plantas de la E o a Nami darle con la pompa o similar. Por eso mismo, estos son campeones que tienen buena sinergia con As. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Ha sido un placer chicos. ¿Qué deciros lo del principio? Agradezco de gracia los likes, los comentarios, que compartáis el vídeo. Dejadme en los comentarios qué campeones queréis que siga trayendo al canal, ¿vale? Me lo dejéis en los comentarios qué guías queréis que siga trayendo. Y pues poco más que deciros chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente.